Como parte de su recorrido por los planteles de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria, el contador público Guillermo Mendoza Cavazos visitó la Escuela Preparatoria III, donde presentó su plan de trabajo y dialogó con docentes y estudiantes para conocer sus ideas y propuestas en beneficio del bachillerato de la Máxima Casa de Estudios del Estado. En el inicio de sus actividades, sostuvo un encuentro con representantes de alumnos, a quienes reiteró el compromiso de fortalecer la infraestructura física y tecnológica, además de trabajar en proyectos que afiancen el crecimiento y la presencia del plantel en esta capital. Señaló que entre las bases de su plan de trabajo es prioridad estar cerca de los estudiantes y escuchar sus sugerencias para mejorar. Sostuvo que el trabajo girará en torno a los estudiantes y la identidad de estar orgullosos de pertenecer a la UAT, asimismo de fortalecer los proyectos de investigación que sean de utilidad para las comunidades y hacer énfasis en la vinculación con sectores productivos. Finalmente se reunió con docentes, quienes le presentaron un panorama general del Estado que guarda la preparatoria en materia educativa, así como los proyectos educativos que habrán que emprenderse a mediano y largo plazo. En el 10.1 encontraste la noticia. Gracias por ver el video.